¡Suscríbete al canal! ¡49! ¡49! ¡Los años te están andando! Como el señor está andando, todos estamos... Primero vamos a hablar ¿Qué pensamos de Sammy Sosa? ¡Él! ¿Qué tú piensas de la figura de Sammy Sosa? ¡Sammy Sosa es un duro! Yo personalmente pensé que Sammy Sosa fue uno de los mejores peloteros dominicanos que salió de nuestro país fue un hombre que puso mucho esfuerzo para ser la persona y la figura que es que tomó una decisión ¡Eh! ¡No digas las decisiones! ¡Yo no te hice una decisión! Pero es una figura que se puede... hay que respetarla ¡Dámela a mí! A menos de un duro él cuando estaba jugando le daba su cocotazo a los piques por ahí le voy a poner ¡Coge! ¿Aquí? ¡Chupa! ¡Ahí! ¡Coge! Era un duro, él trabajaba por su vaina le gustaban sus juegos igual él quería ser mejor y él por un par de momentos él no ganó un MVP un MVP puede ser, puede ser cero campeonatos y líderes en home run un par de veces porque el tipo es un salvaje con los terroristas la batalla más grande del juego con Mark McWire una victoria del béisbol Samy Sosa era uno de los jugadores más favoritos tipo era bueno era era bueno no la viste jugando yo creo que yo creo que la figura de Samy Sosa es una figura muy importante en lo que se llama el juego de béisbol el juego de pelota creo que Samy Sosa es una figura muy importante eh pero lo que le quiero preguntar ahora usted cree que con la decisión que le ha tomado ahora habla de la decisión es bueno la decisión es que se ha ido un tratamiento en el cual se ha aclarado la piel eh y no un aclaramiento de un aclaramiento de yo a de Dambián amigo de yo a Dambián o voy a decir que de yo a Jay un poquito más de de tú a Jay eso jajaja so la siguiente pregunta es tú crees que el dominicano en este punto está avergonzado de Samy Sosa si también primero que todo Samy tu maldita madre yo te respetaba muchísimo antes de tu llegar a ese flow tengo porque no te respeto mucho en ese flow una porque te cambiaste el color y como que el color no está estaba llorando estaba llorando estaba llorando si te había cambiado te vuelves un blanco te vuelves un blanco tú eres gris él es gris ese tipo parece un fantasma yo pensé que él estaba medio rosadito pero está bien es como grisoso tuvo como sustituir una foto y no es saturado eso es lo que se ve como le falta color al niño ok ok Michael Jackson fue de negro a blanco no 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 fue de negro a pálido ok ¿entiendes? entonces son unos flows más diferentes pero Michael Jackson estaba enfermo la piel se la estaba cambiando y se ve que artista él no puede tener ningún lado blanco yo te lo voy apriendo él tenía que llegarle blanco entonces tú crees que el de Michael Jackson se justifica por el defecto que él tenía en la piel del pigment loss porque creo que eso es lo que tenía no es que se justifica porque él era tan icónico que yo creo que la gente no le ha puesto mente a eso ok y yo creo que él hizo ese flow también porque tú sabes que en los tiempos de él está creciendo los flows de los prietos aquí en los Estados Unidos no iba no nada tú eres prieto no hay nada contigo compadre yo creo que él hizo eso porque hasta los hijos del chon blanco por las mujeres de él y ya que él no tenía pigment en ese tiempo ya los genes negros ya no pasaban porque ya se lo habían sacado no se lo habían sacado ya no tenía ya no tenía ya no tenía así que por eso su hijo de su hija pero Sammy Sosa los genes negros de Sammy Sosa todavía están ahí si Sammy Sosa tiene un muchacho va a ser negro si porque tú lo notas tú lo notas cuando tú lo miras en los ojos en la pupila todavía está ocuro un poquito él parece que tiene eyeliner es fact es 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 Tu crees que la cultura dominicana esta avergonzado de verlo? Pero yo creo que se le fue un poquito de respeto que el tenia mas con la gente oscura de Santo Domingo. Porque sabe que hay un flow de gente blanca que no le paran a eso. Y Sammy Sosa estaba del lado de nosotros, el no esta ni del lado de ellos, el esta como en between. El esta Lincoln en el limbo ahi tirando. Supuestamente yo vi que el que se cambio a lo que esta ahora, era porque el esta agachado de la gente llamando a los prietos. Que el ya no le gusta, que el no queria ser prieto. Y entonces salio la clima de Sammy Sosa y se puso demasiada. Y yo me ocupo de ser un poquito mas morenito. Que el se parece al lado de tres colores, tres sabores. El chocolate, mi genio y el strawberry. El se cruzo para el otro lado. El esta en el medio. Esto es lo mio. Yo creo que la cultura dominicana esta decepcionada con el. Porque el hacerte cambio fue como yo no estoy contento con la identidad que yo tengo. Y tengo que cambiar de color de piel para sentirme comodo en quien yo quiero ser. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? De negro a fantasma. Pero entiendenme, entiendenme. Lo cual viene la siguiente pregunta que yo le den ustedes. ¿Usted cree que el culpable de esta mentalidad que Sammy tiene es la cultura dominicana? ¿Tu crees que la cultura dominicana es la culpable por la cual Sammy Sosa tomo la decisión de cambiar el tono de piel? ¿Usted cree que la cultura dominicana fue la que puso la presión a decir nosotros aceptamos más al que es claro que al que es negro? La cultura dominicana no tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas dominicanas son morenas. Son muy prietas. O negras. O flores. ¿Pero aceptan el más oscuro, si o no? ¿Que si aceptan a la gente más oscura? Sí. Sí. No, no, no. Tú eres dominicano y eres prieto. Te respetan. ¿Entiendes? Sí. Yo creo que el flow que cambió a forma esa de Sammy Sosa fue jugar pelota aquí. ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué? El Mark McGuire es blanco. Claro que sí. Claro que sí. O sea, Sammy Sosa le ganó dos veces a Don Ronnie. Pero Mark McGuire le ganó más MVP. ¿Ves? Entonces tú, Damián, lo que tú estás diciendo es fuerte. O sea, tú estás diciendo que el Major League Baseball escogió a Mark McGuire como MVP porque Mark McGuire es blanco. No por el talento de béisbol que él tenía, porque lo que tú estás diciendo es que Sammy Sosa era mejor que él. Se merecía el MVP y no se lo dieron porque Sammy Sosa es prieto. Llegale al flow del Major League Baseball. Yo me estoy preguntando. Llegale al flow del Major League Baseball. ¿Qué año estamos? En el 2017. ¿Cuántos managers Prieto hay? Pocos. ¿Uno o dos? Y cuidado. No, 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 no. No, no, no. Estoy hablando de head managers. No digan que son de la... No asistentes. No asistentes todos. No asistentes todos. Managers. ¿Cuántos? Yo puedo contar el Washington, el de Texas, el de los Oakland A's. Five from the top of my head. I can give it right now. ¿Cuántos? 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 No están igual. Identicos. Pero habían season. Que Xamie Ciusades ganaba. En Valle de Basteva. A Verajes. Sonrón. Y toda la vaina. ¿Y quién ganaba el EMV? El Maguay. La gente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Major League Baseball. Yo creo que es, I think it's second, to football when it comes to races. Creo que es el segundo. Yo creo que están ahí, peleando. ¿Quién es más racista? Yo no sé ni por qué fútbol es racista, porque ahí no hay prieto. Ahí fue negro, nada más. Los quarterbacks son blancos, más nadie. Pero yo creo que están ahí. Baseball ha crecido. Hay más gente morena, dominicano oscuro, los cubanos. Ese solo está matando bien por acá y... Prieto, ¿me entiendes? Pero como quiera, Baseball es racista de un cojones. Pero... Pero... ¿Por qué digo eso? Cuando se trata de básquetbol, en los últimos 20 años... ¿Cuántos años? No. 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 pero negro. Steve Nash. I can't remember anybody else. Steve Nash. Después de esto, chequeate. Kobe, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Lebron James, Lebron James, Lebron James, Derrick Rose. Westbrook. Westbrook. Lo que están en baile de MVP este año, este año, Krita por sí que es un blanco y no es de aquí. ¿Me entiendes? Harden lo tiene. Harden está winning MVP. Olídate de eso. Yanis atentacó un prieto de Grecia. Lo que te estoy diciendo es, puede ser que Sammy Sosa vea su número y vea el número de Mamá Guaya. Puede ser que el equipo de Mamá Guaya ganaba más juego. Y por ejemplo, se lo ganó. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que la verdad es el juego igual. Yo no estoy diciendo que oh, que no, se lo digan a él porque es blanco. Yo estoy diciendo que Sammy Sosa pudo pensar, se lo digan a él porque es blanco. Hay que cambiarse los flows. Ok, ok. Porque mira, espérate, espérate. Sammy Sosa tenía hasta los moños realitos. Antes, ahora anda con un lambillo. Ve. Muy bien, muy bien. Mi pregunta es para ti la siguiente. No sé qué tanto historia de la pelota, pero ¿Quién tiene un MVP? Maguire o Reggie Jackson? ¿Qué color es Reggie Jackson? Pero mi hermano, ¿Qué? No, 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 no. Estoy comparando... ¿Los dos de esa época? Sí, de la época. Están jugando a esa época. Pero yo te diría a uno que está en esa época también. Pero yo estoy diciendo, ¿por qué esos ojos pensó cambiar su color? ¿Me entiendes? Y habían como cinco años, que eran amasados mi esposa y mamá Waller. Más nadie. Más nadie. Esto lo me... Y sube esta pregunta. Porque yo personalmente no creo que la pelota, ni los Estados Unidos, tiene que ver nada con la decisión que tomó. Yo... Y yo también. El negro. El gay. Le hecha la estupenderecita a la cultura dominicana. Yo... Y te voy a explicar por qué. Porque hubo un punto... Y esto me pasó a mí. Y esto es mi experiencia personal. Estando yo en la universidad, la conversación del racismo de la República Dominicana subió. Y yo decía, usted es loco. El dominicano se acepta como diablo. Nosotros hoy somos negros. Pero pregunta. Que lleve una blanquita del Cibago maitiano por su casa. Pero eso es diferente. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Yo estoy explicando por qué. ¿Por qué? Porque dominicanos no like haitianos. ¿Por qué? Por la forma en que son maitianos. No. 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 Lo mío es... No. Usted es un prieto. Y usted no va a venir a dañarme las razas. Y no me diga a mí que el dominicano no ha dicho eso. Claro. Y ahora está... El dominicano lo dice cada rato. El dominicano lo dice cada rato. El dominicano lo dice cada rato. Yo tengo que casarme con una blanquita para mejorar la raza. Yo no puedo casarme con un prieto para dañar la raza. Y lo he oído... Oye, Númeras de veces mientras vivimos allí, y en los Estados Unidos he oído. Sí. Porque una dominicana aquí en los Estados Unidos trae un negro para la casa. Una morenita que trae un negro a la casa para que tú veas. Pero oye, oye... Que trae un blanco dominicano para la casa para que tú veas. Lo acepta. Mentira. Escúchame, escúchame. Por lo que tú estás diciendo, que en verdad en Santo Domingo pasa con la gente con la que acá hay poco. Ajá. Dices, oh no, que no hay prieto aquí. Por eso, el dominicano negro dice, oye, ese no lo quiero a mí. Si es un gringo... No, I've never... She's never heard that. Ever. Escucha. Estoy hablando aquí, estoy hablando aquí. Si es un gringo... Oh! ¿Cómo se llama el tipo? Derrick. Derrick White. ¿Venende? Hi Derrick, how are you doing? Eh... Hello, Derrick. ¿Venende? Oh, este... Josme. Martínez. ¿Quién? ¿Qué? 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 I'm not gonna agree with that. I'm not gonna agree with that. Now, let me tell you something. I'm not gonna agree with that. There's something I saw in our own country. You guys know I was back there in March. Um... On my way back to the airport, something... Something, you know, unexpected happened. Donde un motorista se metralló encima. En el carro yo tenía rentado. Y porque el tipo era haitiano, moreno, la gente habla, déjalo en la calle y sigue corriendo. ¿Para que tú acumules las cosas? ¿Para que...? ¿A quién? ¿Dónde que tú vives? ¿Para dónde que tú eres? ¿Para dónde que tú eres? ¿Para que esto pasa en Santiago? ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Pero pasa en la capital! ¡Pasa en la Roma! ¡Pasa en tu padre! ¡Es el país de nosotros! ¡Es así, mi hermano! Lo que yo te acabé de decir... Es porque haitiano... ¡Si me has show! Pero que el tipo no era haitiano, el tipo dominicano. Ellos asumieron que era haitiano por color. ¡Boom! Listen. Sí, pero... Ok. Si yo soy clarito. Y yo le digo a la gente que soy yo, yo soy dominicano, ¿me creen? ¿Por? ¡Porque no hay mucho! ¡Porque no hay mucho! ¡Porque no hay mucho! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo va a ser tan racista así? ¡Todo oscuro de moreno! ¡Porque el asunto a veces no es tanto el color de la piel! Pero de donde tú vienes. Porque hay blancos haitianos. Como un joven y ojos azules. Así que no es tan racista así. Pero que digan de una vez en una sala, gente dominicana, haitiana... Como todo el mundo va a ser como que fue. ¡Again! ¡Again! You giving me the answer! Ok, right now... ¡Es la forma que son los haitianos! Mentira! No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no. Si yo entro en un cuarto, no es verdad, y yo diga, yo soy haitiano, no lo soy, pero tú lo dices, pero si te miran mal, yo lo he visto. Entonces, si yo entro en un cuarto domingo y digo, yo soy haitiano, you think, even though I do not conduct myself as that culture, because I have no connection, the connection that we do have is very faint, and I was raised in the United States for a good portion, and I did el cuarto talón en Santo Domingo. I still believe they're going to be like, ese se comporta como haitiano. Why? 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 Because of the tone of my skin color. El dominicano es así, mi hermano. Entonces, si tú entras ahí, yo soy de la capital, yo soy dominicano, no te vas a mirar como si tú eres haitiano, Juanito. Yo sé, pero ok, pero ok, pero la tienda, we're not judging people, we're not judging people for who they are, we're judging people for who they are. Pero lo que yo te estoy diciendo a ti es que tú me estás dando la razón. Let's move on to the haitiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú dices que tú eres haitiano, ya tienes la idea, el haitiano, como todos los haitianos que están en la calle, igual que los morenos aquí, no todos los morenos son de Jamaica. Hay morenos que son de Haití, hay morenos que son dominicanos, hay morenos que son de Baina, de África, ¿y cómo lo tratan a todito? Igual, aquí sí hay racismo, aquí es por el color de tu piel. Y en el país de nosotros también, ¿de vos por qué? No, ok, pero acúrate, cuando tú vas a un resort, ¿a ti te van a tratar lo mismo que van a tratar lo él? Mi hermano, Bárbaro, vas a seguir. Nunca. Pero que es lo mismo, mi hermano. Pero vas a seguir, Bárbarazo. Pero que los dos son dominicanos. Vas a... Son dominicanos. Bueno, te estoy hablando. El resort, ¿para qué? ¿Para turistas, no es? ¿No es? ¿Son turistas o turistas? No, es que no soy turista, porque me están viendo. Oye, este es un dominicano, se vino a buscar. Ok. Eddy, ven a Jason. Jason es como de Colombia, una buena rara. Ajá. Vamos a tratar a Jason bien, porque Jason es de aquí. Pero que Jason es dominicano. Pero yo sé, pero si lo... Yo estoy hablando, si te ven, de lejos. Ok. La mayoría de los dominicanos, ¿a qué color son? Oscurito. No digas que oscuro, digas que somos noches, pero estamos... ¡Uh! Un talcito raro. Ajá. Ven a Jason, mirele aquí. Cabello bueno, medio... Puede ser que él sea adhesivado, un blanquito. O puede ser que el tipo vino de Colombia. O que vino... O que vino de España, un loco de esos de España. ¡Uh! O que Jason le tiró un acento raro, para que tú veas. Lo tratas mucho mejor que un dominicano blanco. ¡No! Sí, me acuerdo con eso. Me acuerdo con eso. Pero, por qué? Porque el dominicano... No, el... ¿Quién? El dominicano es un bonazo, eh. Eso es lo que quieres decir, hermano. No. No. Yo... Yo... Este es un punto de vista mío. Y el dominicano que se ponga agua puede ver su comentario. ¡No! ¿Qué comentario le mojamos su huevo, compadre? Yo pienso, yo pienso que en Santo Domingo, por la persona que yo vivía allá, la persona más oscura se trata diferente a aquella que es clara. Sin importar, sin importar si eres dominicano, sin importar si eres de Haití. Si eres de Haití, te tardan hasta más peor. Experiencia propia. De lo que yo vi y de lo que yo reconocí. ¿Verdad? De lo que yo interpreto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo era muy defendida del dominicano. A mí que nadie me dice que el dominicano era racista. Hasta que yo me puse un día a analizar y a pensar cómo el dominicano habla con el otro. Porque, dime a ti, ¿cuántos chamasquitos, chamasquitos? No, hombre. Chamaquitos, cuando están subiendo, que le llamen negro. ¿Cuántos no se encojonan? ¿Vamos a decir negro? ¿Negro? ¿El del campo? ¿Quién le llamaba negro a él, al principio? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la cultura, eso se interpreta como algo derogatorio. ¿Por qué? Por el color de la piel. Pero déjame ayudarte ahí, déjame ayudarte ahí. Déjame ayudarte ahí. Donde tú estás siendo amigo, ¿cuánta gente te llama el negro a ti? Nadio. Exacto. Veniste para acá. ¿Cuántos amigos dominicanos tú tienes? Casi todos. Toditos. La sociedad, wey. La sociedad, la sociedad. ¿Cómo te dicen esos locos a ti? Negro. ¿Cuántos prietos hay allá adentro? Pila. ¿Quién? ¿Quién es prieto allá adentro? No, monoprietos como yo, pero hay de color. ¿Tú vas a comparar negro contigo? Claro, no, el negro es más negro que yo. No, mil veces. ¿Tú vas a comparar a Riri contigo? Más puchichichichichach, los pantalones tuyos. Ve. Yo conozco un calvo que es así de color. ¿Quién es? Cuando yo veo a Riri a negro, el primer pensamiento, ¿cuál es? Lo primero que le llega a la cabeza. Este tipo tiene que ver tirado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si te ven a ti, ese no es el primer flow que llega. Este tipo tiene como una de la capital, como en el medio. Por ahí. ¿Dónde está la capitaleño? ¿No te dicen a ti? Más allá. ¿De una vez? La doña que te está haciendo el lío a ti. ¿En los autores dominicanos? Sí. No te creo. No, no, mejor sí. Ven, a mí me lo dijo también. Yo no te creo que te lo mía. Y después me dice, después me dice, oh, ¿de qué parte de la capital tú eres? ¡Och! 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 ¿Cómo ella sabe que es la capital? Yo no lo puedo decir en un campo, para poderle encarse el culo por ahí. Es mentira. ¿De Puerto Colap? Pero oscura que yo he visto, yo he visto situaciones donde hay gente oscura que son dominicanos, que hablan español y saben su inglés. Ahora, yo me cubre con un tipo en el aeropuerto, mi hermano. El tipo, baja con su flow, él parece que es un moreno y él está hablando a la azafata en inglés. A él no le gusta el español, porque es solo él. Y la azafata a él le dice, le dice a otra muchachita que, coño, pero estos morenos se joden. Dice mi hermano, yo no soy moreno, soy dominicano. Así mismo se lo dijo. Pero hold me, está bien. Y yo voy, a ese domingo, a hablar con una azafata. ¿Te va a hablar inglés? ¿Quieres decir que no? ¿Me ha pasado? No. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Es español? No. No, no. 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 Al rubio. ¿A qué rubio? Al rubio de la capital. ¿Cuál de ellos? Ha habido un solo rubio en el grupo entero. y ¿Por qué le digo rubio? Porque era blanca ni rubio. Era... ¿Estás Team JNegro o Team Jason? No es JNegro ¡Sami son, Samira! ¡Sami son! ¡Para que me quita! ¡Para que me quita más oscura! ¡Para que me quita más oscura! ¡Para que me quita más oscura!